Devuelve con golpes de cabeza el flaco Fernández, mete al medio para Brian Oliveira, quitó Menose, seguro firme el zaguero, juega bien este partido, la va tocando para Valentín Rodríguez que cruza la mitad de la cancha, levantó centro para Arezzo, saltante, devuelve la pelota a medias plazas, tomó Sánchez, le dio para Ventancourt, lo tiene a un costado a Sarabia, ¡gol! 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 ¡Le peguaron! Sarabia, Sarabia por la punta derecha, hay que escase en bromar, vea usted cómo son las cosas, fue la jugada por el sector central, la pelota la tuvo Ventancourt, la tuvo Arezzo, pero se la dieron a Sánchez, Sánchez remató, vino la pelota al costado derecho y Sarabia que recibe el pase de su compañero equipo, tira abajo junto al pote izquierdo, no la puede sacar un defensa de plaza de Colonia y la pelota entra lenta para descretar el gol Sarabia, los 34 del primer tiempo, el merecido gol de Peñarol, gana Peñarol por 1-0, Rodrigo Sarabia, autor del tanto Viene el chico Ventancourt, porque cuando no tuvo ángulo de tiro, descargó para la derecha y Sarabia estaba metido como cuña, un hombre que hace pocos goles, aparece en el marcador para abrir una defensa muy cerrada de plaza de Colonia que ahora deberá salir a buscar el partido porque ya el plan A no le sirve El más claro con la pelota, Carlos Sánchez, el más movedizo en ofensiva, Ventancourt, el que aparece para definir es Sarabia, en esa posición insólita por derecha, marca la apertura Con cerro, a un gol que está tomando plaza, gana Peñarol con gol de Rodrigo Sarabia por 1-0, lleva a Ebre, Ebre tocó la pelota por la derecha, va en dirección del delantero, un tiro centro para Brian Olivera, dejó pasar Tomó la pelota por la punta izquierda, el jugador Goyeni, penal, 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 le cometen por la derecha ¿Quién lo bajó? ¿Lo bajó Aguirre Garay? Lo bajó me parece que Aguirre Garay, el jugador del conjunto de plaza de Colonia que venía entrando por izquierda, que era Goyeni El árbitro cobra penal, cobró penal el árbitro del partido, que vio por favor usted, Faría, que vio Bueno, el jugador de plaza engancha intempestivamente, o sea, un recorte hacia adentro tremendo El de Peñarol venía a toda velocidad y no sé si hay contacto, el árbitro vio contacto, el VAR determinará si lo hubo penal Todavía no está mostrando la reiteración de la jugada, gritó penal rápidamente Faría Yo no la vi tan exacta, la pelota vino para Goyeni, lo viene a marcar, a ver, a ver, no es penal No le va a cobrar, no va a ser penal Es Rodrigo Bentancourt el que lo marca, a ver, es Rodrigo Bentancourt el que lo va a marcar Brazos atrás, remate y no hace nada, se engancha con el pie del zaguero de Peñarol Peñarol, se queda plantado y cuando avanza el que pasa Colonia, el que provoca el contacto es el jugador coloniense Para mí no es penal Bueno, Méndez, inclusive puso sus brazos atrás El árbitro por ahora deja que la pelota la coloque Évere para rematar el penal Penal favorable a Plaza Correa, está ganando el Peñarol por 1 a 0 Lo está revisando el VAR, no dice nada, no dice que lo está revisando No dice nada, mire, a ver si pone en la pantalla que lo está revisando De ese tranquilo que el VAR está revisando Yo creo que ahí está colocando la pelota Évere y el árbitro tiene el pinto en la boca ahora si lo chequea el VAR Dice la televisión que lo chequea el VAR Señoras y señores oyentes, penal arco de la tribuna de Colombia Évere mira hacia abajo, hacia la pelota Mientras el árbitro está esperando lo que diga el VAR Hay dos minutos más de descuento Marcado por el cuarto árbitro del costado Los hombres de Peñarol están prácticamente muy cerca del árbitro El señor Esteban Otojich Se va a colocar el arquero A ver qué dice el árbitro del partido, si da o no da Aparentemente está esperando todavía lo que le diga el chequeo del VAR Protesta a Arias por el costado Abre los brazos, diciendo, qué esperás, cuánto tiempo Bueno, tiene que revisarlo Es un chequeo bastante delicado Este sí, porque no da la impresión de ser penal A mí me queda la primera sensación de que no es penal Pero el árbitro creo que lo cobra Él lo cobra, penal, lo cobró Penal, sí señores, cobró el penal el árbitro Ya terminó el chequeo Cobró penal el árbitro del partido Va a tomar el tiro, penal Évere Penal en el arco de la Colombia Su último asistente es penal que va a tomar Évere Se agazapa Tiago Cardoso Pierna derecha del africano Entró Évere Tiro, gol Merecerlo En el final del primer tiempo, uno a uno Autor del tanto El africano Évere está en uno a uno Bueno, lo anota Évere Empata el partido sin merecerlo Claramente Plaza Colonia De penal, poco le importó al nigeriano lo que era Para mí no es penal Para mí el jugador de Plaza engancha El jugador de Plaza engancha hacia adentro del de Peñarol Se detiene en la carrera Hay un contacto Pero el jugador de Plaza avanza Hacia el adversario Me quedan enormes dudas Poco le importó a Évere Y empató el partido A mí me quedan las mismas dudas que a usted Y a usted que le pareció, Arce Y a mí de entrada Cuando para la pelota Desde el Clínica Se veía que iba a ser ese enganche Y allí Me deja dudas No tuve la repetición Pero a primera instancia Me deja dudas Correcto, a mí también A mí me dejó dudas viéndolo En el monitor que tenemos aquí en nuestra cabina Viéndolo me dejó muchas dudas Cerrado del espectáculo Estamos en los descuentos Queda un minuto por jugarse nada más No creo que más Devuelve las pelotas Ahora Plaza El señor te escucho Sexto gol del nigeriano Évere Va a venir el córner Pirabel Hernández Viene el córner Entran varios Cabezazo Rebote Pelota que saca Plaza afuera de la cancha Otro álbum Para Peñarol Ahora comienza Peñarol Con actitud netamente ofensiva Tratando de llegar a como sea Contraria al conjunto coloniense Devuelve Peñarol la pelota Vino para Rossi Quiere escapar Dejó por la punta Centro Ferreira Abierto Entró ¡El golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de chilena! ¡Gol de chilena! De Rambulé De Pacurré De Coafeté Se levantó el moreno Abel Hernández Centro de la punta izquierda Se levanta en chilena Espectacular Abel Hernández Y anota al ángulo El segundo gol de Peñarol Que para él Es para ponerle un marco Y dejarlo colgado en el historial De los goles más bonitos Visto aquí en el Estadio Centenario Un gol espectacular Un gol de Rambulé Un gol de película Un gol de excepcional calidad Ganará Peñarol 2 a 1 Gol y pico Golazo Y faltan palabras Y algo más Para el gol de chilena Por parte del jugador Abel Hernández Un gol de otro partido ¡Qué golazo de Abel Hernández! Inesperado Por donde se lo mire Un centro desde la esquina Y una chilena espectacular De Abel Hernández De otro partido La magia y la calidad individual De un jugador Lo cambia todo Peñarol estaba perdiendo Los puntos Se le iba al partido Y apareció una magia Gigante y espectacular De Abel Hernández Con la calidad Para meterla de chilena En el ángulo Apareció la Abel Hernández En su mejor momento La colgó del ángulo De chilena Inesperado Inigualable No podían Ni tres arqueros juntos Gana Lauro y Negro En la hora